smart 10 es un juego puzzle con preguntas y respuestas que nos pondrá a prueba nuestros conocimientos así funciona bueno pues todo el enigma digamos de este juego es simplemente esta caja que es la que nos hará participa desde las preguntas hay un montón de cartas se meten por este lado aquí esto se abre y hay un montón de cartas y estas cartas bueno vienen marcadas con colores por ejemplo el rojo pues hay que adivinar un color el verde es el orden el amarillo es un número hay algunas de verdadero falso o estas azules que es un tema libre digamos una respuesta libre cómo funciona cada jugador o equipo de jugadores y son más de cuatro tendrá una forma círculo cuadrado bueno se aprecia mucho pero están serigrafiados aquí están grabados vaya círculo cuadrado estrella o triángulo por ejemplo círculo y un medidor de puntos que empezará en cero este medidor es va un poco flojo no hace clac entonces a veces se puede mover un poco tener tener algo de cuidado con ellos vale cuando tenemos una tarjeta el jugador que le toca tendrá la caja delante de sí y podrá o intentar responder o pasar si intenta responder en este ejemplo por no hacer mucho spoiler de tarjetas aunque hay muchísimas y tienen dos lados nombra la otra mitad de estos famosos dúos entonces leemos y por ejemplo voy a escoger uno que sé seguro es cali pues la otra mitad es malder obviamente la mejor serie de la historia expediente x así que decido responder por tanto levanto esto digo primero mi respuesta fox malder william fox malder y efectivamente es si he acertado me quedo el taponcito negro en mi zona no lo vais a ver porque está aquí con el tapete pero el taponcito en mi zona y paso el paso del marcador perdón en la caja el siguiente jugador el siguiente jugador la recibe y podrá hacer lo mismo así va dando vueltas hasta que todos pasemos puede ser que llegado el caso a mí me llegue la caja y no quiere arriesgarme entonces paso cuando todos hayamos pasado simplemente contamos los taponcitos que tenemos por ejemplo tengo uno y sumamos los puntos en nuestro marcador ya está y qué pasa si fallamos porque puede ser imaginemos que yo tengo varios taponcitos uno o varios es mi turno me arriesgo y digo por ejemplo mario pues entiendo que debe ser luigi ahora lo veremos y ya no desvelo más pero vamos a suponer que se me cruza la cabeza y digo sonic levanto y era luigi he fallado qué pasa cuando fallo los taponcitos que tengo tanto este como los que tenía de antes los pierdo no los vuelvo a colocar los retiro los pierdo la puntuación almacenada no se cambia recordad que estos todavía no los hemos sumado pues los pierdo y estoy fuera de la partida no puedo probar si cuando llega el caso como os decía antes no quiero arriesgar no pierdo ningún taponcito pero ya no puedo volver en la siguiente ronda si esto sigue dando vueltas ya no puedo volver a responder hasta que no se acabe la tarjeta bueno pues listo una vez que no queden taponcitos o que todos hayamos pasado anotamos los puntos cambiamos la tarjeta y seguimos jugando el manual nos dice que cuando alguien jugador o equipo según juez llegue a 30 puntos 15 si queréis una partida más rápida lo que queráis se acabará la partida y el que tenga más puntos habrá ganado pues ya lo habéis visto un juego bastante rápido de jugar pero que nos hará pensar este smart 10